¿Cuál fue el aumento del boleto en septiembre del 2015? Lo que se tomó fue el aumento del dólar, que andaba por el 57%. En base a eso, bueno, se tomó el criterio de que no es un aumento de boleto, sino un ajuste al precio que debería estar en función de esos indicadores que estuvieron subiendo. Entonces no hay un aumento en real del boleto, lo que hay simplemente es un ajuste. ¿15 pesos el precio decidido? Pasaría a costar 15 pesos el boleto común y 21 pesos el boleto combinación. O sea, aumentando un 50% cada uno de ellos. ¿Cuánto debería costar el boleto para empatar los números? Bueno, no tenemos un cálculo reciente, pero allá por enero, cuando nosotros teníamos un trabajo realizado en lo que tiene que ver unas paramétricas que se tenían, el boleto andaba aproximadamente 28 pesos en lo que se llama el punto de equilibrio. Es decir, que el ingreso de Omnibus y el egreso quedarían igualados. Ahí sería 28 pesos. Creo que con el tema inflacionario que tenemos en este momento, el boleto debería andar por encima de los 28 pesos. Ahí hay que tener en cuenta que hay dos cosas. Una es la tarifa técnica, que sale de ese cálculo, y otra es la tarifa pública, la que piensa el gobernante que tiene que tener la tarifa de Omnibus.